Hola amigos cómo están espero que muy bien el blog de este día particular no es muy divertido que digamos básicamente es el reflejo de lo que hago cuando hago home office estoy todo el día estudiando y trabajando y pues la semana pasada yo tuve que redactar un chorro de trabajos ensayos artículos etcétera porque bueno cierre de año y cierre de trimestre así que este día me la pasé todo el día sentada en la computadora sólo me levantaba por ir a comer por ir al baño y pues esas cosas verdad hora de comer tenemos verduritas asaditas de albopores cebolla calabaza cebolla brócoli espinaca y papas horneadas tienen todavía el vaporcito de que acaban de salir y las condimenté con levadura nutricional salsa búfalo ya ven que soy súper fan de la búfalo y mostaza y frijolitos otra vez como los de ayer que no son refritos nada más machacados frijolitos vallas para tener proteína y luego de comer me regresé a trabajar y ya en la noche pues me subía un micro para ir al supermercado en el supermercado las cosas que yo compro pues son esas cosas que no puede hacer uno mismo más industrializadas como el papel de baño las servilletas pues cosas de ese tipo y bueno este día aprovechamos para hacer algunas compras navideñas porque pues el walmart tiene librería y juguetería y luego pues ya fue hora de volver a casa buenas noches y luego de cenar y este día lo que hice fue comprar la base de la pizza la masa ahí mismo en el super y lo que hice fue ponerle encima salsa de jitomate aguacate palmitos aceitunas otras cositas sabrosas y luego básicamente había un rato netflix y ya se acabó el día buenos días amigos nos vamos rodando de volada al super porque ayer fuimos en la noche y se me olvidó ahí varias cosas que compré que eran pues decoraciones para la casa así que corriendo corriendo que se nos hace otra tarde y tengo todavía un buen de cosas que hacer para trabajar que hacer para trabajar para trabajar y que se nos hace otra tarde y que se nos hace lo que hicimos el día y ya estáis en el frío de la noche y que se nos hace la bien Hola amigos, ya es la tarde Ya sé que siempre que me ven, me ven corriendo O nada más, no me ven a mí Nada más ven el movimiento de cómo ya vamos a toda velocidad Pero bueno, básicamente así suceden todos mis días Corriendo de un lado para otro Y es hora de partir porque hoy nos damos otro concierto Sí, 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 sí ¡Vamos, vamos, vamos! Ayer me golpeé cuando me subí a un camión Esperemos que no me vuelvas a cerrar en este momento ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue así nosotros! ¿Qué? ¿Por qué no hacen parada? A lo mejor aquí no hacen parada Pero a lo mejor aquí solo hacen parada a otros ¿Tú qué opinas? No nos llevan No nos quieren subir porque nos vemos muy malotes Sobre todo el que viene disasado de Godin Siguiente intento, esperemos que este sí nos suba Y que yo no me caiga al subir al camión ¡Ah! ¡Por qué nadie nos sube! ¡Qué pedo! ¡Pues es una puta parada! ¿Tienes alguna teoría de por qué nadie nos sube? ¿Por qué no hace? Pues no sé Esto es un complot Pues no sé, pero en vista del éxito obtenido Yo me voy a sentar A esperar Que alguien nos haga caso Ya pasaron cuatro camiones Y ninguno nos sube No sé Yo insisto en que esto es un complot Toda esa gente a la que no le caigo bien Decidió unir sus fuerzas Para que no me pudiera subir a un camión El día de hoy No, no, no se preocupen No me siento mal Ese dice la villa Ese no nos lleva Y si empezamos a hacer dedo Y que nos lleven de a dedo Intento número N Buenas noches No, allá Para caminar sobre el camión Pero yo quería caminar sobre el camión Ahí en la esquina A veces eres como un papá regañón Y que nos lleva caminar sobre el camión ¿Están listos? ¡Vamos a ver Apocalíptica! ¡Sala de México! ¡Garraba! ¡Vamos a ver ustedes nuevamente! ¡Nos favorite venue on Earth! ¡Sala de México! 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 ¡Señor de México! ¡Sala de México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!